Bueno, doctor Rubén Aguiú, médico veterinario egresado de la Universidad de Buenos Aires. La primera pregunta que le queríamos hacer sobre la burocratización, que se habla hoy día también desde las políticas de Estado, cómo frenar la cantidad de empleados públicos en general. Las universidades argentinas a veces dan la sensación que los profesores, los docentes, los administrativos, están más pensando en sí mismos y en proteger su fuente de trabajo que en ponerse al servicio de la sociedad o del estudiante que ingresa ahí a formarse. La pregunta es, desde su punto de vista, las universidades argentinas están al servicio de la sociedad o están al servicio de sí mismas dentro de esa burocracia. Bueno, yo creo que como toda institución uno no puede descartar instituciones tan grandes que hay de todo, ¿no? O sea, uno no podría, digamos, sería una falta total de respeto a que uno le hace el comentario y decir que todo lo que hay en la universidad es bueno, espectacular. Como todo grupo humano muy grande, hay de todo. Ahora, yo creo que la universidad sí está al servicio de la sociedad. Especialmente, yo diría, desde los últimos tiempos que ha empezado a cambiar un poco la visión de la sociedad en la responsabilidad que tiene o el compromiso que tiene con los problemas sociales. Porque la universidad, históricamente, siempre ha investigado. De hecho, muchos premios Nobel nuestros han sido premiados y han logrado eso en base a sus investigaciones. O sea, que uno no podría decir que no han hecho nada. A mí me parece que, desde el otro lado, la sociedad a veces dice, no saben qué hacen las universidades para ellos. Con la gente común, los trabajadores dicen, bueno, ¿qué hace la universidad para mí? Me parece que la universidad ha empezado hace unos cuantos años a tomar conciencia de que si el pueblo, por algún modo decirlo, no la reconoce como útil, es porque algo está fallando entre lo que hace y entre la gente que lo necesita. Y yo creo que ha cambiado, se ha potenciado mucho la extensión, que había tenido un nacimiento, un pico por allá, en el año 58, y que después fue desapareciendo. Y que ahora ha tomado un valor importante, la extensión, el tema del aprendizaje de servicio, el tema de las prácticas que uno hace en diferentes lugares, especialmente en aquellos lugares que están más necesitados o que son poblaciones más vulnerables. Me parece que eso ha permitido que la sociedad empiece a reconocer como necesaria para ellos la universidad, que lo es, porque realmente creo que la universidad es la única herramienta de ascenso social que tenemos, no hay otra. ¿Hay algún dato que tengan ustedes acá desde esta institución sobre cuántos administrativos por estudiante hay en la Universidad Argentina en comparación con otras universidades del mundo? Por ejemplo, ¿cuántos empleados tiene Harvard y cuántos estudiantes? No, yo no tengo esas comparaciones, pero lo que sí, hay un estudio, de hecho hace muchos años, que sería como un modelo sobre el cual deberían responder las universidades en proporción de toda su estructura, no cuál sería la estructura. Y en ese modelo habla de, yo no me acuerdo, 4 por 1, o sea un 25 por 20% de personal, digamos que no es docente, es independiente de diferentes tareas, contra los docentes. Y en la universidad hay un poco más alto, pero también hay que pensar que todo esto depende de los modelos de universidades. Si yo pienso en una universidad que funciona en una forma muy centralizada en un edificio o en uno o dos muy cercanos, quizás se maneje con menos personal administrativo. Cuando más unidades y más descentralizadas y más lejos se estén, la cantidad de personal aumenta. Porque yo en un lugar quizás con una cantidad de personal administrativo puedo hacer las inscripciones. En otro necesito multiplicar eso por muchas sedes. Y en otro tema es la tecnología. Aún hoy hay muchos, algunos lugares donde la inscripción no es totalmente automatizada, entonces eso requiere mucho personal administrativo para atender la demanda de inscripción de los alumnos, anotar, lo vuelve a anotar. Si uno pasa a un sistema con más tecnología, la cosa se simplifica. El alumno en general, yo recuerdo cuando yo era estudiante, íbamos a la noche a hacer cola para inscribirnos para los trabajos prácticos. Eso no existe más hoy. Pero en la actualidad un título de grado o posgrado puede llegar a tardar uno o dos años y hasta tres años. Bueno, un ejemplo. Porque a veces es cierto eso y en algunos lugares y en otros no. Y todo depende de cuánto se han modernizado los sistemas de llevar toda la información. Eso es fundamental. Yo diría, voy a citar una de las más importantes, medicina. Medicina está terminando sobre el final del año y en marzo están teniendo los diplomas. Es un récord porque en arquitectura me han tardado tres años. Claro, pero ¿por qué? Porque esto ha surgido como una demanda por necesidad porque los médicos después tienen que concursar para las residencias. Si no tienen su diploma, no concursan en las residencias. Entonces la facultad tuvo que montar una forma especial para gestionar los diplomas rápidamente y tuvo que hacerlo para poder ofrecerle a los médicos, antes que venciese el plazo, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, donde hay más cargo de residencia, para que puedan concursar. Eso llegó a tener que acelerar los trámites y lo hacen en muy poco tiempo. Realmente yo diría que en un tiempo récord, ni seis, siete meses tienen su diploma. Y otras que realmente tardan, pero también han sido facultades que no se han modernizado y siguen trabajando todo manualmente. Entonces realmente repasar todo lo que es el procedimiento, todo el revisar las notas, tú lees a un alumno, uno por uno manualmente, es complejo. Lleva mucho tiempo y esto hace que se retrase. Así que también, a ver, yo creo que no en todos los lugares es igual y yo creo que es por dos cosas. Fundamentalmente pensar que la tecnología ayuda a acelerar los procesos y a garantizar la calidad también. Porque cuando uno usa tecnología empieza a tener riesgo de que hubo algunos, no hace mucho tiempo atrás, de que alguien dentro de cambio nota de ese sistema. O sea, los sistemas estos tienen que estar montados con una seguridad porque ahí va la responsabilidad con la sociedad. Uno le está certificando a la sociedad que este señor es médico, que es arquitecto, que es ingeniero, o que es veterinario, uno le está certificando que adquirió este curso y no que entró uno, le cambió la nota y salió alguien no formado. La otra pregunta relacionada a nivel micro, entonces no considera que hay un exceso de administrativos o de empleados dentro de la universidad. Ese es un problema, yo no sé, yo no podría hablar de todas las universidades, pero creo que si uno se va modernizando, tampoco uno puede modernizar si, digamos, para decirlo de una forma grosera, tirar los empleados por la ventana. Habrá que buscar otras funciones y yo digo, a medida que se van jubilando, los empleados uno, bueno, a veces no repone todos los cargos porque ya no hacen falta tanto. Esto pasa en tecnología, normalmente la tecnología disminuye la cantidad de personas, pero no es que no hagan falta personas. Y esto es importante, yo he escuchado alguna conferencia de personas que tienen mucho más claro lo que es el futuro que lo tengo yo, de la necesidad, y volvemos a lo mismo, a la educación, a la reconversión, porque trabajo va a haber. Pero probablemente dentro de 10, 20 años haya trabajos que ninguno de nosotros conocemos hoy y que inexorablemente hay gente que se va a tener que reconvertir. Los jóvenes en esa modalidad para poder trabajar. Los trabajos que van a hacer falta, van a tener demanda, pero que hoy no existen. Esto va a llevar, este sistema de la tecnología va a llevar a esto, a una reconversión de todo. Bueno, a nivel micro entonces hay necesaria una reconversión, pero a nivel macro, ¿hay demasiadas universidades o faltan universidades? Porque aumentó un 50% la oferta de universidades argentinas en los últimos 12 años, o por lo menos desde el 2001. Y nosotros hicimos un cuadro en la guía del estudiante anterior donde antes había 50.000 jóvenes por cada universidad, perdón, antes había 75.000 estudiantes por universidad, potenciales estudiantes, y ahora hay 50.000. De manera que como que creció un 50% de la relación de universidades por habitante o por estudiante. Sí, igual si uno compara la cantidad de universidades por habitante, somos los que menos tenemos en la América Latina, seguro. Somos los que estamos más abajo. Igual con respecto a esto, a mí me parece que sí, hacían falta más universidades. Quizás, y esto es una visión personal, quizás yo difiero algunas veces en el criterio de ubicación, pero no en la cantidad. A mí me parece, y no sé si todavía no harían falta algunas más, lo que pasa es que me parece que debería hacerse un estudio estratégico de dónde hacen falta. Porque realmente hay lugares donde no hay, y los jóvenes de esos lugares, uno le quita la posibilidad de estudiar en la universidad, y desde mi punto de vista eso es quitarle posibilidades de desarrollo en su futuro. Es como condenarlos a un determinado nivel de vida y prohibirles otro. Entonces me parece que de alguna forma hay que tratar de tomar, armar un sistema estratégico que le permita o le garantice a todos los jóvenes, y no condenarlos por el lugar donde viven, de la posibilidad del acceso a la educación. Entonces eso es fundamental para todos. Si no, nosotros estamos diciendo, para poner un ejemplo, bueno, en el Chaco vamos a poner una sola. Y si eso no da basto, quiere decir que algunos pocos se van a poder tener acceso a esto, y el resto, y a mí no me parece que eso sea bueno. En realidad deberíamos, yo sé que esto no es fácil de implementar nosotros, pero debería una política de incremento, pero no de incremento poner en cualquier lado una universidad, porque a Rubén Aliu se le ocurrió, entonces la ponemos acá. A un político se le ocurrió por una actividad electoral o... Bueno, bueno, para mí la educación es un tema tan importante y tan serio que debe ser una política de Estado como la de salud estratégica. Entonces habría que ver, sentarse, discutirlo, porque esto hay que discutir, y una vez estableció seguir ese rumbo, más allá de la política o el político que usted está, hasta uno lograr abarcar, ofrecer educación a todos los integrantes de la sociedad de nuestro país. Esta es la forma seria de hacerlo, no hay otra. Una universidad no es solo un edificio, hay un cartel que dice universidad, ¿no es cierto? Es muy, muy caro. Hoy la universidad es muy cara, la pagamos todos, porque la educación de grado es gratuita, así que la paga toda la sociedad. Entonces yo digo, hay que hacer más eficiente en el uso, tratando de exponer las universidades donde le den más provecho a la sociedad. No sea más eficiente en cumplir el rol que tienen que cumplir. Entonces no hablo de eficiencia en pesos, sino de eficiencia en su tarea de formar a los jóvenes. Y a los no tan jóvenes también, ¿no? Porque eso de jóvenes hoy, ya es muy relativo, hay gente que termina sus estudios de grado a los 40, 50, 50, bienvenido sea. Ahora, ¿no hay clientelismo en la creación de universidades? Por ejemplo, cuando el Congreso decide que en San Luis se crean tres universidades, una universidad pequeña, ¿no? ¿No hay una especie de populismo, clientelismo? ¿Creamos universidades por razones electorales o por acuerdos electorales, políticos? Y podría ser o no. Digamos, habría que ver, cuando se crea una universidad, ¿dónde está inserta? ¿En qué medio geográfico, no? ¿Cuál es la población? ¿Cuál la demanda? Y la forma de satisfacerla. Hay un elemento que figura en la ley de educación superior, que son los centros regionales de educación superior, que en realidad no es una universidad, pero funciona como una universidad. Es un centro donde la localidad, en un acuerdo con los municipios, con el gobierno, y entonces se forma un centro. Ese centro puede conveniar con diferentes universidades públicas y privadas para que den carreras en ese lugar. Eso, en realidad, cumple la misma función y es mucho más económico. Pero yo, aparte de la economía, hay otro problema con las universidades, que son los recursos humanos. Claro, exacto. Para ti, uno debe formar una universidad con recursos humanos de muy buen nivel. Si no, digamos, lo peor que nos podría pasar es tener educación de primer nivel y de segundo o de tercer nivel. Esto no es bueno, porque estaríamos engañando a los alumnos, dándonos una formación de bajo nivel, porque en ese lugar no hay docentes de buen nivel. Pero esto no es bueno. ¿Es lo mismo, por ejemplo, a mí me da como experiencia docente, recuerdo mesas de exámenes en universidades del norte del país, que el nivel no tenía absolutamente nada que ver con acá, con la ciudad de Buenos Aires, sin dar nombres, que era muy bajo el nivel de exigencia en una mesa de exámenes, porque no había docentes? Yo no los conozco, pero no podría pasar esto, no tiene por qué no pasar. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con la selección de los docentes, los que están a cargo, y eso un muy buen docente, un investigador, no se forma un diaparto y no se puede comprar. A ver, porque uno dice, yo para una universidad necesito un edificio, mire, si tengo la plata lo construyo rápidamente, necesito computadora, si tengo la plata voy a la comprar, mañana la tengo. No es tan complejo teniendo la plata. Pero uno llega a un punto y dice, bueno, ahora vamos a armar los que van a hacer funcionar esto. Los alumnos los tengo, el equipamiento lo tengo, el edificio lo tengo. ¿Qué me falta? Los docentes. ¿Y dónde voy a buscar los docentes? O sea, los docentes en general llevan años formándose, están ubicados en un lugar. Uno puede tomar un docente joven, que me parece bárbaro, hay que formarlo. Y eso no se hace en un año. Entonces eso lleva mucho tiempo. Entonces a veces, cuando uno arma una universidad, debe ver fundamentalmente si tiene los recursos humanos, qué es lo que no va a poder comprar, aunque tenga la plata. Bueno, usted citó el caso de los docentes, los recursos humanos. Ahora una pregunta que también me parece interesante es, en la universidad, los profesionales que se quedan dentro, se reciben y se quedan en la casa dando clases, ¿son los mejores profesionales o son los profesionales que no tienen éxito en el ámbito privado y se quedan a laburar como docentes porque no tienen otra? A ver, el Estatuto de la Universidad de Buenos Aires creo que fue hecho en el año 58, nosotros empezamos la reforma del 2008 y se fue muy bien hecho, yo creo que fue algo espectacular. Y considera que hay tres categorías de docentes. El docente exclusivo, que es aquel que vive en la universidad a clases e investiga, dice su actividad central. Y después están los docentes simples, son aquellos que vienen 10 horas por semana, cuya principal actividad está por fuera de la universidad, en el ejercicio profesional. Entonces esa conjunción del que trabaja todos los días en la profesión, que trae lo que está pasando afuera, los problemas, y el otro que investiga, trata, estudia, que tiene conocimiento a través de los que trabajan todos los días, esa mezcla es una mezcla virtuosa, yo digo, porque uno tiene, la universidad tiene, la realidad de lo que está pasando afuera, por aquellos que no se dedican, que su principal actividad es la profesión, y aquellos que se dedican a investigar y a estar en la universidad exclusivamente. Entonces esa mezcla permite a la universidad tener una visión, panorama total de lo que está haciendo. O sea que son necesarios tanto los docentes exclusivos como los que trabajan... Es el nexo, es el nexo, no hay otra forma. Si no, obviamente, si uno está aislado, investigando todo el día acá, ¿cómo va a ser qué está pasando en el día a día de la profesión? Ahora... Que uno está, su foco principal está en la docencia, en la investigación, en el desarrollo de algunos temas. Ahora, ¿qué está pasando afuera? Uno puede tener idea, pero no es lo mismo tener una idea que estar todo el día trabajando ahí. Entonces digo, el que realmente sabe lo que está pasando afuera, es el que trabaja todos los días en la profesión que fuere. Sabe la problemática, dónde están los problemas, que fuere. Y ese aporte puede hacer que la universidad o la facultad tome línea de investigación que aporten a la solución de esos problemas. Pero, por ejemplo, un médico veterinario, ¿no? Que trabaja en una gran empresa y viaja todo el tiempo por el país. ¿Va a tener ganas de trabajar part-time como docente, con un sueldo miserable? Esa es la cuestión también, ¿no? Hay mucho, hay mucho si les gusta. Claro. Yo tomé, hasta que me jubilé ahora en mayo, en mi cátedra, y tenía un grupo de seis, siete que venían porque les gustaba. Es más, si nos cobran le dan lo mismo. Les gustaba poder transmitir en un momento a los alumnos lo que ellos veían afuera, que también para nosotros era útil tener a alguien que ellos vieran al frente de él, que está trabajando todos los días en algo y que está viendo qué pasa. Uno, porque trabajan en los laboratorios, sabe lo que pasa en el mundo de la producción, la comercialización, el uso de todos los diferentes fármacos. El otro que lo usa todos los días y le puede decir, no, y él cuando surge alguna doble le puede contar casos que él tuvo donde usó esto. Entonces, eso enriquece la formación del estudiante. Ahora, le vamos a dar vuelta la pregunta. ¿No hay un abuso por parte de las universidades hacia este docente profesional que vive de otra cosa y entonces acepta cobrar 400, 300 pesos la hora? Yo digo, a ver, yo en eso lo discutimos mucho en la universidad. Y en eso yo digo, la universidad cuando necesita un docente le debe pagar a visitar. Ahora, si alguien quiere venir a colaborar porque le gusta y quiere dar, la pregunta es ¿por qué la universidad le tiene que negar esa posibilidad? Yo le he discutido mucho, a todos hay que pagarle. Y la pregunta es, entonces, si alguien viene, yo no necesito más docente, porque con los que tengo me alcanza. No necesito más. Yo necesito más. ¿Por qué? Porque, miren, yo tengo cubierto, ¿de acuerdo? La cantidad de mis prestados. Usted viene un veterinario y me dice, no, pero yo quiero ayudar, quiero venir. No, usted no puede venir. Fuera. Y la pregunta es ¿por qué lo voy a echar? Si a mí, al contrario, me da una mano, él quiere venir a hacerlo porque le gusta, esto es lo mismo que si una persona va a dar una mano a un hospital. Bueno, yo el personal ya de esa manera la tengo, yo no quiero más, váyase. ¿Qué le molesta si le va a dar una ayuda? Y él viene quizá porque le hace bien a él, porque él se siente bien haciendo eso, porque lo necesita personalmente, porque para él es un placer poder hacerlo en sus horas libres. ¿Por qué uno le va a negar esa posibilidad? Ahora, si uno va a reemplazar con el personal que debería tener rentado, va a reemplazar con lo que estaba acá, eso no corresponde. ¿Está claro? Sí, sí. Va a dejar claro, el personal que es necesario para impartir una buena acusión lo tiene que pagar. Sí, sí, sí. Eso está... Ahora, después de eso, los que quieran venir, bueno, que vengan a colaborar, no le va a impedir. Porque sé que no es una buena actitud a la universidad cerrarse, porque esa es la otra. Se empieza a cerrar y eso a mí mucho no me gusta. Más bien la apertura. Prefiero pecar por apertura que por cierre. Gracias.